¿Qué es el proyecto Pachayachay Pachayatiña? El proyecto Pachayachay Pachayatiña ha sido una experiencia muy bonita, ya que ha permitido el trabajo en equipo, tanto a nivel institucional como a nivel interinstitucional. Es un proyecto binacional. Está liderado por los Cenamis de ambos países, Cenami de Perú y Cenami de Bolivia. Forman parte del consorcio Elvetas de Perú, Elvetas Bolivia y Predes, que es una ONG especializada en gestión del riesgo. De manera conjunta hemos articulado esfuerzos y experiencias para proveer mejores servicios climáticos a las comunidades vulnerables, precisamente a las sequías en el altiplano peruano boliviano. Todo inició con la búsqueda de predictabilidad, buscar entre variables atmosféricas y variables oceanográficas información que nos pudiera servir para generar modelos y poder predecir las lluvias en el sur del país. Hemos podido analizar cuáles son estas sequías más intensas, dónde por lo generalmente ocurren en el altiplano, cuáles son las zonas más recurrentes. Esta información ha permitido contar con herramientas a los usuarios para la toma de decisiones, en este caso para la gestión del riesgo de sequías. Un aspecto fundamental en la provisión de servicios climáticos definitivamente es la interacción presencial con el usuario y generador de la información. Ese elemento, por ejemplo, no lo hemos podido desarrollar en el marco de esta pandemia. Por tanto, hemos implementado otras estrategias como los talleres virtuales. A pesar de ello, podemos decir que en el balance general entre el año pasado 2020 y este año 2021 se han cumplido casi todas las actividades, entonces había una capacidad bastante grande de sobreponerse. Hemos logrado los objetivos del proyecto, que es sensibilizar no solamente a las comunidades, sino también, sobre todo, a los tomadores de decisiones. Se ha trabajado desde la población, pero también desde las autoridades para que empiecen a pensar y planificar qué tipo de acciones de nivel distrital, provincial y regional e incluso nacional se tienen que desarrollar. Hemos trabajado con promotores locales que le hemos llamado en Aymara y a Tichiris y en Quechua y a Chachis, que son maestros campesinos, maestras y maestros, que tienen mucho despliegue en el terreno con las familias para llevar adelante precisamente estas iniciativas. Hemos logrado acompañar a más de 200 familias en la implementación de medidas de buenas prácticas ante la sequía. El uso de idiomas nativos, tanto como el Quechua y el Aymara, ha permitido establecer lazos de confianza con los usuarios. La interculturalidad es fundamental para poder alcanzar los objetivos del proyecto. Lo primero que tenemos que hacer es comprender su cosmovisión andina. Hemos tenido que dialogar con la comunidad, con las autoridades locales. En lo que puedo rescatar es la capacidad, el equipo del proyecto ha sabido interrelacionarse con los actores principales del proyecto, que son los cuatro distritos, Mañazo, Puzzi, Taralco e Hilape. Estas mismas zonas recibieron también los planes de prevención y reducción de riesgo, que les permite a los municipios correspondientes poder proyectarse en el futuro para incrementar este nivel de medidas de adaptación. La utilidad del estudio de caracterización de sequías meteorológicas ha sido fundamental para la elaboración de los escenarios de riesgo, lo cual a su vez ha sido punto clave para la propuesta de implementación del sistema de alerta temprana. Y finalmente también como insumo para la elaboración de los planes locales de reducción y prevención ante riesgo de sequías. Ha permitido que los mismos tomadores de decisión conozcan cuáles son sus zonas de mayor riesgo frente a una sequía. De esta manera podemos tener ya un instrumento que permita una toma de decisión ya mucho más certera, sobre todo ante un fenómeno climático que era muy difícil de determinar su inicio. Ahora que las entidades regionales y los municipios locales tienen estos instrumentos, es necesario que empiecen a utilizarlos. Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú